Más adelante le tendré todas las afectaciones en casi todo el Valle de México, lo platicábamos ya con el Capitán Archie, por la tormenta que cayó la tarde-noche de ayer. Las inundaciones más graves fueron en el Bajopuente de Reforma y Periférico, un punto medular en la ciudad que provocó un caos en todas las vialidades que salen y que llegan a este nudo, justamente en el poniente de la capital. En San Juan de Aragón, así como en los límites entre Catepec y Nesa, la situación no fue diferente, casas, comercios se volvieron a inundar. Fueron por lo menos tres horas de caos, de tránsito y para muchos de desesperación. Bueno, y lo que sabemos, lo decía Archie hace unos instantes, es que la situación hoy será similar. Esta, para que se dé una idea, es imagen en vivo que nos llega desde Avenida Central y Río de los Remedios en Ecatepec, municipio conurbado a la Ciudad de México. Así está cuando son las siete de la mañana con tres minutos por las lluvias de la tarde y noche de ayer. Un caos, le decía, en gran parte de la capital, en gran parte de la zona metropolitana, de la zona conurbada, con estos municipios mexicanos. Más adelante todos los detalles, árboles caídos, personas lesionadas, en fin, un verdadero caos. Más adelante todos los detalles.